Lo mejor, vámonos a otra predicción, algo que nos haga entrar en la polémica. Ya sabes que aquí nos gusta mucho el chisme. Y pues, si hablamos de chisme, ¿de qué crees que vamos a hablar? De qué. De la casa de los famosos México, ya sabes que está que arde la polémica, está todo lo que da. Porque hace unos días, en el posicionamiento pasado, de la semana pasada, el domingo, pues Ricardo Peralta, este influencer que, la verdad, incluyéndome, habíamos apostado por él. Creíamos que iba a dar un gran contenido, porque en sus redes sociales hacían reír muchísimo y todo lo que tú quieras, pero ha decepcionado completamente. A Arad de la Torre se le fue con todo y le hizo, le dio un... Ubicates. No, le dio un discurso que no tenía nada que ver, quiso utilizar a la comunidad LGBT para estrategia, cosa que no les gustó, evidentemente, porque todo fue premeditado. Sin embargo, pues, Arad de la Torre, un gran lobo de bar, pues, supo cómo contestar educadamente y, pues, se le volteó. Aquí, ¿qué está pasando? Recordemos que La Casa de los Famosos ya conoces completamente a los personajes. Una cosa es verlos en redes, porque puedes editar, puedes decir, bueno, me pasé de mal gusto, quítalo. Pero ahí nos damos cuenta que Masterchef es un fraude. Es un fraude, porque él no sabe cocinar una quesadilla, no sabe, se le quema el huevo. Y él ganó Masterchef, no sé cuándo, el año pasado. Celebrity, creo que me parece, fue el año pasado. TV Azteca, mucho ojo con eso, porque no puede sacar ganadores y que no sepan cocinar. Sí, no. Y aquí se dio la prueba al momento de Casa de los Famosos, que este Ricardo Peralta, que la comunidad ya lo tiene odiado. Lamentable situación que está pasando, porque el año pasado Wendy Guevara, que es otro personaje polémico, pero, pues, saltó la comunidad gay, llevó a visibilizar más la comunidad gay en todas las formas, transsexual, gay, reprimido, todo lo sacó a relucir y la gente lo abrazó. Así es. Lo quiso, lo entendió y lo asimiló. Y ahora, lamentablemente, con Ricardo Peralta, que le quieren lavar la imagen. Ahora, la Casa de los Famosos, que entró el novio, que ahí vamos a decir que saliendo de allí se van a divorciar, y el novio y Ricardo Peralta por tanta situación negativa. Pero quieren lavarle la imagen a Ricardo Peralta porque ha ocasionado mucho disgusto entre, no nada más la comunidad gay, entre las mujeres por el feminismo. Así es. Porque también las atacó. También dijo que no existía el feminismo. También atacó. O sea, ¿en qué momento te puedes sentir con el ego, soberbio, altanero? Ay, Dios, ya no hagan famosos a la gente pendeja. Por favor, ya. Por favor. Ya. Así con esa palabra. Perdón por la palabra, pero la verdad. Pues es que no hay ni cómo decirle. ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo lo defendemos? Exacto. ¿Cómo lo defiendes? No hay forma. No hay forma. Ni sus propios amigos salieron a defender. Nadie lo defiende y es triste lo que está pasando. Él sigue muy altanero. Acaban de pasar la información de que está mal. Este ya no tiene Instagram. Ya se le cayó. Se lo tumbaron totalmente por su forma de ser tan, tan despentivo. Así es. Tan cruel y tan burlista con la comunidad gay y contra las mujeres. Así es, Moni. Y la verdad es que es un personaje que... No, y lo que dijo de Karime, que si se metía con Agustín... Le va a dar algunas enfermedades de tradición sexual. Sífilis, gonorrea o papiloma. ¿En qué momento dices tú? Ni jugando. De tu amiga. Ni jugando lo dices. O sea, ¿en qué momento puedes desearle cosas tan feas a alguien? Pero muy mal. No nomás Ricardo Peralta. Yo creo que La Casa de los Famosos dio mucho que desear esta temporada porque metieron muchos influencers. Así es. Le apostaron mal. Se hubieran metido gente más artista o más profesional. Se hubieran llevado mejor, ¿no? Así es, Moni. La verdad es que creo que metieron a cualquier aprendiz que no sabe hacer televisión. Y pues... Ahí están las consecuencias. Evidentemente. Vamos a ver qué sucede a lo largo de esta semana. El público ya quiere fuera a Ricardo Peralta. La producción parece ser que no. Vamos a ver qué pasa. El que quiere fuera a Ricardo Peralta es el público y Televisa. Los que no es Edemont, que es el que hace la palabra. El creador. El creador de ese programa. También aguantó a Adriana y la están tratando. Pero por más que les quieras lavar la imagen adentro, ellos vuelven a caer y vuelven a ser soberbios. La gente no es tonta, Moni. Y ya no estamos en las épocas de hace algunos años en donde todos nos engañaban. No, ya no somos tontos. Y afortunadamente existen las redes sociales en donde uno alza la voz y dice que está bien y que está mal para uno como sociedad. Bueno, vamos a ver qué sucede a lo largo de estas semanas porque todavía cuelgan unas semanitas de competencia de la casa de los famosos.